Buenos días a la comunidad de Aguaray. Soy la gerente del hospital de Aguaray, doctora Florencia Chocobar. Hoy les quiero transmitir la información por lo que estamos viviendo. Tenemos dos casos positivos de ayer. Dos personas que vinieron del sur, que vinieron a hacer la cuarentena, estuvieron en el pórtico y vinieron a hacer la cuarentena, el resto de cuarentena en Aguaray. De los cuales, según el protocolo, para el alta, estas personas no estaban para la toma de muestra, pero con la vigilante epidemiológica decidimos hacerle la toma de muestra porque estas personas viajaron en su vehículo particular, más de 2.500 kilómetros y seguramente pararon en algunos sectores, se quedaron a comer o dormir en algunos lados y decidimos hacer la toma de muestra, rompiendo nuestro protocolo porque solamente se hace la toma de muestra a gente que viene de lugares donde hay mayor circulación del virus. Y ahora, cuando nos da positivo, tenemos aproximadamente contacto estrecho, 25 personas en contacto estrecho. Hoy, en estos momentos, se está haciendo la muestra a cuatro personas que se manda urgente a Salta y en el curso del día se va a hacer a 16 personas más. En total, 20 personas. Las muestras van al Hospital Señor del Milagro y de acuerdo a la demanda que tenga el hospital, la demora puede ser entre 48 a 72 horas. Y por ende, el pueblo y la comunidad de Aguaray debe estar aislada totalmente con conciencia social, concientización social, que no pueden salir a su casa, tienen que estar encerrados en su casa, no pueden deambular por las calles y hacer la cuarentena es concientización de cada uno. No hay personal para que esté controlando las 24 horas si yo salgo de la casa o no salgo de la casa. Tienen que estar por protección familiar porque de esas 25 personas, esas 25 tuvieron contacto con otras más. Y en total suma casi entre 250 y 300 personas que tuvieron contacto. Hasta el personal de salud, ya que muchas de las personas fueron al hospital por un dolor de muela, un dolor de oído, fueron por la guardia, fueron a consultorio. Entonces son aproximadamente 300 personas que tienen que estar en cuarentena y tienen que permanecer en su casa con las medidas extremas. El lavado de manos, el uso de tapabocas, barbijos, el distanciamiento social, respetar, no salir. Hay medidas que el COEN, recién terminamos una reunión, tomó que son estrictas medidas hasta que no tengamos los resultados de estas personas. Estamos en cuarentena total, encerrados totalmente, quédate en casa, como dice la frase. Para el bien de nuestra comunidad, de nuestros familiares, de nuestros colegas, del personal médico, de policía, de gendarmería, todos unidos acá para tratar de frenar esto. Y si estos resultados son negativos, igual seguimos, siguen aisladas las personas. Pero si este resultado es positivo, tenemos que extremar malas medidas. Todavía no vamos a ver, son 72 horas, como mínimo, el resultado que vamos a tener de las personas, que se va a hacer el contacto estrecho. Bueno, me despido de ustedes, para que se cuiden. Hay mucho para decir, pero tenemos que salir ahora, a hacer otras actividades, a hacer un aislamiento total de toda la gente, en organizar el hospital, organizar la entrada, de la salida de los vehículos, de abastecimiento, todos estamos, todos abocados a esto. Por favor, a cuidarse y quedarse en casa. Muchas gracias.